Tarde que temprano, como le puse a mi disco ni antes ni después, me llegó esta gran oportunidad. Soul, R&B, y pues bueno, esto fue lo que yo escuchaba desde niña también. Y si es algo que decreté desde niña, yo jugaba mucho con mi tía y con mis familiares. Sí, cuando vaya el Grammy tal cosa, y cuando vaya el Grammy tal cosa, y juegas, lo tomas como juego. Y ya cuando te llega esa oportunidad y realmente lo estás viviendo, es un sueño hecho realidad. Es algo que dices, wow, sí estoy nominada a los Latin Grammy. De verdad, qué afortunada soy. Espero que se quede en Venezuela y que sea yo, pero si no, pues... Que hay dos muchachas, linda, brinda. Sí, ajá. Mariana Vega. Ajá. Y otro chico súper talentoso. Julio César. Por fin me dices el nombre. Ya le he preguntado a varios que me han entrevistado, ¿cuál es el nombre del chico venezolano? Sí. Julio César, compositor, le ha compuesto a varios, súper talentoso el chamo. Es un nombre... Sí, porque a veces me preguntan, ¿y tú hablas el dialecto guayú? Y yo, no, hello. No. Para que el mundo me conozca. Y cuando lo vi escrito, me encantó. Cuando lo escuché, me encantó. Y cuando escuché el significado, pues, tiene que ver con mi país. Tiene que ver mucho conmigo. Caer en este problema político-social. Porque yo soy opositora radical. Y lo digo. Y en cuanto empiezo a decir esto allá, va a salir maduro con alguna vaina. Yo no sé. Entonces, hay que... Varios artículos en donde dice mi nombre y todo. Y yo, ¿pero por qué colocan mi nombre? Hola, yo soy Anneka. Todos los seguidores de Boom Online. Les mando muchos besitos. Saludos. ¡Gracias por ver el video!